Una oración de quebrantamiento. Cuando he tocado fondo. Oh Dios, por favor, cambia mi quebrantamiento en un encuentro divino contigo. Me siento abrumado por mis circunstancias y sé que la única salida es a través de tu ayuda. Siento como si hubiera tocado fondo y me doy cuenta, Señor, cuando dependo absolutamente de ti. No puedo dar otro paso sin ti. Haz de este un punto de cambio para mí. Entrego mi futuro en tus amorosas manos. Acércate a mí en mi quebrantamiento y restaura mi comunión contigo. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Salmo 34, 18. Amén.